¡Qué tonta soy! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Romy Marcos y bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, hoy ando como emocionadilla porque yo nunca había hecho esto, pero siempre había visto videos en YouTube y de hecho son como de los videos que yo veía y yo decía como yo quiero hacer eso algún día. Pues está padre, me gusta porque la verdad es que yo tengo un amor muy grande por la moda, por la ropa. Ustedes saben que me gusta mucho como vestirme cool, bien, así como que ya saben, ¿no? Como que moverle ahí a la situación y hacer como muchas cosillas diferentes. Y pues el día de hoy les traigo el lo que pedí versus lo que recibí de Awesome. Recuerden que yo siempre ando ahí pidiendo cosas en Awesome, se me hace una tienda súper cool, barata y además te llega súper rápido tus pedidos, eso es lo que más me gusta. Así es que vamos a empezar con unas cuantas cosillas que compré en Awesome y espero que les guste el review. Ok, vamos a empezar con este topsito que es justamente el que traigo puesto. Y la verdad es que lo amé, amigos. Vean, lo amé porque me encantó la formita de aquí, me encanta esto. Esto agarra súper bien la shishi, o sea, sí es un buen brasier, sí es un buen sujetador y pues te lo puedes poner tanto como blusita así o con una blusita transparente o incluso como bra, o sea, aunque no quieras que se vea esto, también puede funcionar. Y me gustó muchísimo porque sí está súper elástico, sí te agarra bien, la tela se ve que es buena, el diseño está súper bonito y lo puedes utilizar ahora sí que para lo que tú quieras y desees. Entonces, esta blusita, amigos, me gustó mucho porque, vean, o sea, es como straple pero tiene estas cositas, entonces que quedan así como así. Lo único de esta blusita es que, ahí está al revés, ni me habían dado cuenta, vénganse. Me quedó un poco grande porque, pues, o sea, esto es como un poquito lo malo cuando pides por internet que no sabes si te va a quedar como perfecta o si te va a quedar grande, no sabes si es como de las que se estiran o no, pero bueno, yo la pedí grande por cualquier cosa de la shishi y así, ya saben. Y pues sí me quedó un poquitito grande, la verdad, ¿para qué le digo que no? Pero me gustó, no me quedó mal. Después también pedí esta blusita. Este tipo de blusas me encanta mucho porque sí está como muy de moda, este, también está de moda como que la blusita blanca y de que el vestidito negro arriba, ¿no? Pero está así bien, o sea, la blusa es así, de que, vean, atrás es como blanca, completa, pero el diseñito es así y me encanta. De hecho, ya tengo una muy parecida, solo que esto, en vez de ser como así de pielecilla, es transparente y está padre también. No me gusta tanto como la forma de la blusa porque está como que muy ancha. O sea, no sé si me voy a entender, está como que, no, no es como una blusa así, sino como que está así, pero creo que sí me la puedo poner como con un pantaloncito también como fajadito y ya ahí como que ya le da más, más figurita. Me gusta como me queda también, está sueltita y me gustan mucho las cosas que son, que están como, como sueltitas, que puedo como moverme bien con ellas y esta pues sí es, sí es una de esas, la verdad, la verdad, de Dios que sí. Ay, creo que me fui muy atrás, no sé si me veía morrosa, amigos, espero que no. Después también pedí esta blusita, la verdad es que sí pido muchas blusitas porque pues es lo que más, la verdad, o sea, yo puedo utilizar como un pantalón con muchísimas blusas, entonces me gusta más como variarle en las blusas. Y compré esta, ay, dejé el equito que ni la he probado ni nada, entonces dejé el equito aquí en Medium, que está la pedí Medium, como pueden ver. Este, esta me gusta por lo que dice Bad Influence, pero además es súper casual, o sea, es como una blusita X, bonita, tiene estos pelitos que creo que le dan onda, pero me gusta porque como puede ser muy casual, también puede ser como cool y te la puedes ponerle que con una palita, con un pantalón, con lo que sea. Yo creo que yo me la pondría así con algo como fajadito, con una palita o algo así. Pero me gusta, me gusta bastante, la verdad. Creo que es casual, pero también, o sea, casual, pero también puede ser cool. Esta blusa, y esta blusa me gusta por la abertura que tiene aquí adelantito, se me hace como súper, súper cool que tenga esto, porque es algo como sexy, pero al mismo tiempo, pues también si te pones un brazo y algo abajo, pues se puede ver como elegante. Me encantan este tipo de blusas que son como un todo, o sea, puedes hacer todo con ella. Puedes irte a fiesta, puedes irte a comer, puedes ir al cine, o sea, literal estas blusitas son como un todólogo de la vida, o sea, te las puedes poner para cualquier cosa. La tela no me gusta tanto porque se me hace de esa tela que es como de blusitas de mamá, ya saben, o sea, como ya viejita, pero, pero la forma me gusta mucho y yo creo que sí, sí me la voy a poner, la verdad. Ya por último, terminando las blusas, pedí esta, esta ya si me siguen en Instagram la habrán visto, ya está un poquito, está sucia amigos porque me la puse en la semana, pero me encanta la forma, me encanta, vean como esto, o sea, es como literal de que puestecito, o sea, de que entres de uno, no sé cómo decirlo, pero los colores me encantaron y además tiene estas cositas que hacen que te lo puedas como amarrar a la cintura y te hace la forma de la cinturita, me encantó. Y también esta, te la puedes poner como para ir al cine, como para ir al antro, o sea, esta también es blusa todologada que te la puedes poner en muchas cosas. Vamos a seguir con este vestidito, lo vi y dije, wow, me encantó, yo quiero eso en mi vida. Y este, la verdad es que la tela está súper, súper, súper cool, amigos, o sea, la tela está hermosa, de verdad, y siento que te lo puedes poner como para cuando hace frío, pero no tanto, entonces está rico, también yo me la puedo poner, bueno, a mí yo me lo imagino más este con una blusita abajo, como blanquita o algo así, como para que le dé más onda, pero me encantó, neta, este está padrísimo, lo amé con toda mi alma, de verdad. Luego también pedí este pantaloncito, lo amé con toda mi alma, véanlo, ahorita está un poquito arrugado, la verdad, porque andaba como colgadillo, pero vean, me encanta que es a la cintura y de aquí adelante parece falda, pero no es falda, es un pantaloncito súper cómodo, súper a la cintura y abajo como sueltecito, lo único malo es que lo pedí grande y pues sí me quedó grande de la cintura, porque yo la verdad es que tengo unas grandes caderas, pero sí tengo una cinturita, entonces pues de la cintura sí me quedó un poquito grande, amigos, también ya pensé como en a lo mejor como que meterle aquí un poquito, decirle a Mari que me ayude para que me quede como más apretadito de la cintura, pero está hermoso, lo amé, de verdad, se ve divino puesto y está súper cómodo y este también es de que si quieres ir al parque te lo pones o si quieres ir de antro, te pones esto con unos tacones y un topsito y ya la hiciste, comadre, ya la hiciste, como de que no, también, 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 espérense, es que lo traigo puesto, como les explico, ay no, yo soy una, qué barbaridad conmigo, también pedí este, que es este overallcillo, lo amo con toda mi alma, últimamente estoy como muy traumada con los overalls, amigos, la verdad, tengo este y me compré dos de mezclilla y los amo porque son como súper, súper cómodos y este me encanta porque tiene que la bolsita aquí está súper cómodo, este también la siento que ahí la regué un poco porque también lo pedí grande y sí me queda bastante grande, de hecho esto me queda como flotandito un poco, no me hace como tanta cintura, a lo mejor se lo hubiera pedido de mí si me hubiera quedado mejor, pero igual me gusta porque está suelto, entonces está cómodo, está muy cómodo, híjole, a veces ya me lo puse y de repente me siento como un poco meserita porque sí parece como esos mantelitos que se ponen los meseros, pero igual me la te siento que si lo, si aprendes a combinarlo bien o así, sí puedes verte como súper cool y la verdad es que sí, me encantó también este. Y ya por último para terminar todo lo que pedí en Awesome, pedí estos zapatos. Amigos, ustedes no saben lo que es esto. Cuando una mujer compra unos tacones, dentro de que le tiene que gustar el diseño, lo más importante después es que estén cómodos, porque la verdad es que sí es muy difícil caminar por la vida en tacones. Bueno, pues estos tacones están hermosos, amo el diseño porque yo amo las plataformas así anchas, amo el color porque es un color que no es tan fácil y amo que neta no me canso nada con ellos, nada amigos, ya me los puse de que un día entero y corrí en ellos y salté en ellos y son la cosa más cómoda del mundo, podría estar todo el día con estos tacones y ser la mujer más feliz del mundo. Los amo con toda mi alma. De verdad están increíbles, increíbles, increíbles. Me encanta la forma, me encanta todo en ellos, así es que si pueden pedir estos, mujeres pídanlos porque están padrísimos. Les van a hacer un contor. Y bueno amigos, eso fue todo lo que pedí en Awesome. Estas fueron las prenditas que pedí, espero que les haya gustado el review, que pues algo les hubiera, o sea, que si les haya convencido algo. La verdad es que yo creo que Awesome es una muy buena tienda para comprar porque la calidad es muy buena y les digo que son súper rápidos y está barato. Yo creo que lo que sí tienen que tener mucho cuidado es al momento de pedir las tallas porque como pudieron ver, como pudieron darse cuenta, pues yo la regué mucho porque a veces sentía que son cosas que las tenía que pedir grandes y no, no, a veces ya las podía pedir como M o así. Pero poco a poco ahí tú le vas viendo qué es lo que te queda y qué no. Pero la verdad es que yo sí les súper receteco, te recomiendo Awesome. Es una tienda súper cool, tiene cosas muy padres y me encanta. La verdad es que cada vez que me llegan mis pedidos yo soy la más feliz del mundo porque son cosas súper padres que puedes utilizar mucho en, o sea, en todo loco. Cosas todo loco, como ya les dije. Ay amigos, ya no se habla del día de ver. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy porque la verdad es que ya no tengo nada más que enseñarles. Solo esas fraduras que me pasan el día de hoy si estoy bien buruta. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos que yo haga, que yo suba y que yo grabe para ustedes. Los amo mucho y si les gustó este video, si les gustó que hiciera esto de lo que pedí versus lo que recibí, denle mucho like para que sigamos haciendo esto cada vez que me lleguen pedillos de awesome o de otras tiendillas o de algo que me llegue por ahí por la vida. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.